Cornflakes presenta al gallo Cornelio Nada te prende en la mañana como Cornflakes de Kellogg's Cornflakes de Kellogg's es parte de tu desayuno completo Ahora Cornflakes de Kellogg's te da gratis un divertidísimo juego de mesa en cada paquete doble Son cuatro diferentes No te quedes fuera de la jugada Ahora jugamos otro